Estos son los pasos ideales para poner un catéter. Número 1. Reúne los materiales necesarios. Alcohol etílico, gel antibacterial para manos, recipiente de desechos punzocortantes, cubrebocas, equipo de venoclisis, solución, catéter, ligadura, guantes estériles, aposito transparente estéril, cinta adhesiva y gasos estériles. Número 2. Lava correctamente tus manos. Talla y frota tus manos con agua y jabón desde los dedos hasta el codo. Sécalas y después de secarlas, aplica el gel antibacterial. Número 3. Haz un torniquete. Coloca la ligadura alrededor del brazo y aprieta dejando un nudo en la parte interior. Recuerda utilizar guantes y cubrebocas para evitar cualquier tipo de infección en ti o el paciente. Número 4. Realiza una asepsia. Después de identificar la vena donde harás punción, aplica alcohol con las gasas en la zona de inserción, realizando círculos del centro a la periferia, o sea, de adentro hacia afuera. Deja secar y hazlo de nuevo. Ten en cuenta que debe ser en dos tiempos. Número 5. Prepara el catéter. Extrae un poco el catéter, gira el bisel completamente y regresa a su posición. Número 6. Coloca el catéter. En la zona de inserción, retrae con el dedo a la piel. Con el bisel hacia arriba, pulsiona en un ángulo de 25 a 30 grados. Cuando obtenga sangre en retorno, avanza solo el catéter. Coloca una gasa debajo, deshace el torniquete, retira el estilete y colócalo en el recipiente de desechos pulsocortantes. Y por último, conecta la venoclisis. Número 7. Fija el catéter. Retira la gasa. Coloca el apósito transparente dejando visible el sitio de inserción. Retira los bordes. Brinda firmeza colocando cintas adhesivas, una encima, dejando el sitio de inserción visible, y una segunda cinta girando el equipo de venoclisis y adhiriendo a la piel. Número 8. Coloca un membrete con información del catéter y quién lo instala. Debes poner qué tipo de catéter es, fecha de instalación, primer inicial del nombre, primer apellido completo e inicial del segundo apellido. Recuerda retirar y desechar todos los residuos al lugar correspondiente. Esperamos que esta información sea de utilidad. Comentemos la cultura, los valores y los conocimientos. ¡Somos Panteras!